Terminan los encuentros que el PSOE ha tenido con los grupos de la Cámara en busca de apoyos para la investidura. Los empezó el presidente en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez. Los continuó el secretario de Organización, José Luis Ábalos, y los ha finalizado este jueves la portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, con los independentistas catalanes. El mensaje ha sido el mismo. No sería sensato bloquear una investidura que responde a los deseos de una mayoría amplia de los ciudadanos y ante la que no hay ninguna alternativa viable. No hay ninguna alternativa a un gobierno de Pedro Sánchez del PSOE. Esquerra Republicana muestra disposición a no bloquear. Que no venimos a bloquear absolutamente nada. Venimos a bloquear el 155 y sobre todo actitudes represivas que nos llevan a ningún sitio y hablar. Hemos hablado de hablar, de diálogo y que hay que llamarse. Junts per Cataluña pone por delante a los diputados presos. No se dan en este momento las circunstancias para poder facilitar esta investidura de Pedro Sánchez. Los 123 diputados del PSOE necesitan sumar 176 diputados en la primera votación y más si es que no es en la segunda para volver a ser presidente a Pedro Sánchez. Desde el Partido Socialista repiten a los grupos que nadie quiere unas nuevas elecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!